Alrededor de 58 mil personas que se quedaron sin empleo desde el 1 de enero de este año serán los primeros beneficiados de la entrada en vigencia de las reformas laborales. Esta ley ya fue aplicada hoy en el registro oficial. Las reformas laborales fueron publicadas en el registro oficial y desde este lunes están en vigencia. Es un suplemento que lo hemos elaborado en ocho páginas y hemos realizado un tiraje de dos mil ejemplares en una primera instancia. Con ello, según el asambleísta Fausto Cayambe, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social tendrá 30 días para emitir el reglamento que viabilizará la aplicación del seguro de desempleo. Y así a finales de abril puedan cobrar ya el seguro de desempleo los ecuatorianos que han perdido su empleo desde enero de este año hasta la presente fecha. Alrededor de 58 mil ecuatorianos que perdieron sus empleos desde enero podrían beneficiarse con el pago de una remuneración por cinco meses. Es decir, si alguien percibía el salario básico de 366 dólares, recibirá durante este periodo de tiempo 256 dólares. Porque quienes perdieron empleo en enero tienen ya los 90 días y el día 91 pueden acceder al seguro de desempleo. Pero además está en vigencia el denominado contrato juvenil y el nuevo mecanismo que permite que los pasantes reciban un reconocimiento de 122 dólares por movilización y alimentación. El potencial de tener jóvenes en empresa pública y privada va a desarrollar e impulsar la innovación, la creatividad. También los empresarios tendrán la posibilidad de acogerse a la reducción de la jornada de trabajo cuando atraviesen por una situación complicada, siempre y cuando exista un acuerdo con los empleados. Cristian Hidalgo, TC Televisión.